Este segmento me encanta, ¿por qué? Porque hay unos dulcitos deliciosos que vamos a estar compartiendo No sé si compartiendo, tengo que probarlo primero y después se los digo a todos los demás Y bueno, me encanta poder recibir hoy a Daniela Gómez Tienes tu compañía, Kimi Desserts Exactamente Bienvenida Muchas gracias por darme la oportunidad Aquí es bienvenido Gracias, gracias Daniela, cuéntame, vamos a decirle diseños, porque están hermosos Bueno, la idea es esa precisamente, que no solamente sea visual, sino también el gusto que ellos contienen Y bueno, si tú ves, es una representación de cada uno de nuestros países Cada uno lleva su bandera Son los dulces típicos autóctonos de cada país Obviamente como vivimos aquí en Miami, que esta es una ciudad multicultural Donde hay cualquier cantidad de personas de todo el continente americano y también muchos de otros países Lo que quisimos simplemente es reunir en un mismo lugar todos nuestros sabores Que las personas puedan ir y poder, bueno, ay yo me acuerdo, este es de mi país Recordar un poco la infancia, recordar esas abuelitas que hacían tantas cosas ricas Un poco de recuperar pues nuestras tradiciones Qué lindo Qué lindo De verdad que te digo, o sea, un punto importantísimo a tu favor, al favor de la compañía Porque a veces cuando, tú eres de Venezuela Yo soy venezolana A veces cuando venezolanos o mexicanos o colombianos de cualquier nacionalidad, pues vienen para acá Y quieren entonces, tú sabes, obviamente dedicarse a lo que saben hacer, a la comida que saben preparar Pero en el caso de ustedes que tengan toda una variedad para todo el público Para todo el que venga a poder disfrutar de ese saborcito que digo Oye, esto me recuerda a mi tierra, qué rico Esa es la intención, en realidad queríamos hacer algo diferente, algo que fuera único Y nace la idea, por qué no, por qué no hacer un dulce que represente cada país Que hable de nuestros sabores, de lo que realmente nos representa Y así nace, y por qué el tamaño, porque también todos nos queremos cuidar Todos estamos en esa tendencia de no querer engordar Y ese es el tamaño preciso, el tamaño exacto que necesitas para endulzarte Es verdad, es verdad, porque a veces uno viene y se come aquellas tortas Y después no se viene el remordimiento La idea es que usted disfrute sin remordimiento Que usted se lo coma un tamañito, sabes, el tamañito regular Además con eso es un buen bocadito, uno queda bien Es exactamente lo que tú le perfectas Háblame de estos dulcitos, por ejemplo, veíamos el italiano El italiano es el tiramisú, que obviamente es un postre típico de ellos De nosotros tenemos el bien me sabe, que es el postre que es con crema de coco Tenemos el quesillo, quien no conoce el quesillo o el flan para muchas personas La marquesa de chocolate Ahora, el quesillo y el flan es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo, el quesillo es un poco, tiene como más En su textura es como más consistente Tiene un sabor ligeramente diferente Sobre todo porque nosotros usamos alcohol Usamos el ron para añadirle Y entonces eso le da un toque Es el toque mágico Sí, exactamente Bueno, tenemos de Perú el suspiro de limeña Que es su postre bandera De aquí de Estados Unidos, la torta red velvet Que es la roja Además que se ve hermosa O sea, el luce espectacular De Cuba tenemos la representación de la torta de guayaba Para nadie es un secreto que el cubano ama la guayaba También tenemos el mojito ¿Qué es cuál, perdón? Que es esta rosalita que está aquí Esa rosalita que está aquí Sí, exactamente De Nicaragua tenemos el tres leches Que aunque pensamos que el tres leches es de nosotros Porque está todos los latinos prácticamente No, realmente es nicaragüense Tenemos de Colombia Tenemos el merengón de fresa Tenemos la torta de nueces Que nosotros lo creamos en la... ¿Qué es eso? Sí Tenemos uno que es especial Lo dije ya, de primera Que es el mousse de quinoa Con maracuyá O con parchita para nosotros los venezolanos Y ahora, ustedes cuando hacen Por ejemplo, la gente les pide Mira, yo tengo un evento Quiero de repente un dulce pero grandote O sea, un tamaño... Claro Puede ser Familiar Claro Se hacen En la tienda nosotros vendemos regularmente a este tamaño Pero si tú deseas... ¿Y dónde tiene la tienda? En el downtown En el centro de la ciudad de Miami Ok, ok Ahí está En... Cualquier persona nos puede visitar Estamos de lunes a sábado Con mucho gusto será recibido ¿Le aceptan pedidos? Es por cita Obviamente Por orden O sea, en la tienda Si yo entro en la tienda Lo que voy a ver son estos tamaños Exactamente Ok Y vas a encontrar tortas Que tú las puedes comer por pedazos También ciertos treats Que le llamamos Que son como pasapelitos dulces Muy típicos en las fiestas de nosotros Como las bolitas de las papitas de leche Que rico Bolitas de chocolate Ese tipo de cositas Ay, Daniela De verdad que qué rico Que hayas podido venir Y probar estos dulcitos tan deliciosos No, gracias a ustedes Por la oportunidad de haberme Bueno, éxito en tu empresa Éxito por supuesto Gracias Que a todas las personas Que prueben estos dulcitos Queden encantadas Y recuerda Este es el tamaño ideal, amigos Bueno, antes de despedirnos YouTube anunció recientemente Que Daddy Yankee Quien lidera las carteleras mundiales Actualmente con su sencillo Sígueme y te sigo Cuenta con uno de los 10 videos Más vistos de la década en YouTube Se trata de Limbo Que cuenta con Escuchen esto Cerca de 400 millones de reproducciones Limbo ha sido el video más visto De la década en países como Argentina España y Chile Es impresionante 400 millones de visitas ¡Wow! Bueno, amigos Y de esta manera Nosotros nos tenemos que despedir Recordándoles que Chik Magazine Usted lo puede disfrutar De lunes a viernes a las 5 de la tarde Con reposición a las 12 de la noche Y a las 9 de la mañana Les mando un besito Ahora a comer dulce ¿Verdad? ¡Suscríbete! You know, you know, you know, masivo, masivo, we want to work, yeah, yeah. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va, y pasa el lingo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va, y pasa el lingo. Ritmo. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente, con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailar lo caliente, de pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Su, 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 ma. Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue, 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 este party no tiene fin. Este y va un brinca, la casa cantera, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, qué. Suena la rumba buena, que hay muchas nenas, mira la escena, qué. Este programa fue presentado por Galigari Studio en Vogue Style en Aventura Biscayne y Pinecrest. Este programa fue presentado por Galigari Studio en Vogue Style en Vogue Style en Vogue Style. ¡Suscríbete al canal!